Oye, ahora metemos ya más velocidad, coñado fuerte y rico, arriba lo del engo, abusadora ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? A un sabor, 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 a un sabor Cuando me dejaste, tú no me querías, cuando me dejaste, tú no me querías Me va sufriendo, me va sufriendo, me va a ser herida ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? A un sabor, 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 a un sabor Que vuelvo contigo, si quieres que yo, no soy el padre seriño, ni quieres que yo, no quiero ser, por ejemplo ¿Qué hiciste, abusadora? 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 A un sabor, 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 a un sabor ¡Oye! ¡Oye! No es lleno y hablemlada. No se va relajada. Pero, viste. Y sabe hacerlo todo en la calle. No sale, qué destina. No vara, por la vecina. Y está, estado, la economiza. Y toda la resuelve tranquila. Véndela. Véndela. Abrida a su mano, que le parece a malta igualita. Véngela, véngela, si quieres una mía, por ello te las cambio ahorita Mira que chuta, te queda mal vida Ahí que chuta, te queda mal vida Ahí que chuta, te queda la patita Ahí que chuta, te queda mamacita Ahí que chuta, te queda la patita Ahí que chuta, te queda mamacita ¡Vamos! 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 ¿Bien? Esa bandida que tú te pones A mí me encanta, no te pongas pantalón Esa bandida que tú te pones A mí me encanta, no te pongas pantalón ¡Vale conmigo! A la lancha, a la espalda, a la espalda A la lancha, a la espalda, a la espalda ¡Vale! 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 A la lancha, a la espalda Cuante esa besura Cuante esa Trying to A la lancha, cuánte esa buena Quante esa mansura Cuante esa Morena Baila la puntúa Cuando llega el baile Llama la atención Y reacciona Baila con su estilo Vales conmar Por eso no está bien, por eso no está bien Y te lleno, y baila, y vas a decir, que rico Y te lleno, y baila, y vas a decir, que rico Moviendo la cadena, moviendo la cadena, moviendo la cadena Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ¡Oye! ¡Oye!